La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz Ve la vida en un video y se le va la vida creo Megafo nos recomienda, use máscara de gas Hay oxígeno vencido en esta casa de la paz Humanoides disidentes vingen la alerta total Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final Variado de nubes tambalea el mundo nuevo Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero Y metales brillan al sol, provocan el mundo nuevo La pantalla me lo cuenta con mi desayuno Y es probable que no quede ninguno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!